Entendemos, sabemos y creemos que el profesional es la parte más importante dentro de nuestro modelo de gestión y por lo tanto le tenemos que dar todas las herramientas necesarias para que su contribución y aportación de valor a nuestra organización sea la más excelente posible. Y para esto, como digo, estamos reforzando en los últimos años mucho una formación, talleres, diferentes planes encaminados a mejorar esas habilidades, a mejorar esas competencias del profesional dentro de la organización. Todo ello aderezado con, bueno, es una política de grupo y por lo tanto en todas nuestras organizaciones estamos siguiendo las mismas líneas competenciales y de habilidades para todos los hospitales y todo el centro.